Hola, mi nombre es Alex, yo vengo de Pescando Pacífico, nosotros vamos a tener una pequeña clase el día de hoy, inspirada en el Pacífico colombiano, ya que es más o menos lo que nosotros hacemos, es trabajar con nuestras comunidades y llevar el pescado a nuestro cliente final. Pescando Pacífico nace de querer apoyar todas las comunidades del Pacífico colombiano, a medida del tiempo hemos ido adquiriendo un poco más de experiencia y hemos ido adquiriendo ciertos clientes que nos han ido ayudando a poder encontrar un poco la perfección y poderles enseñar también y aportarle a nuestro pescador un poco sobre el trato y la manera de distribuir el pescado. Bueno, pues estamos acá, tenemos un pescadito que trajimos del Pacífico, es un berrugate, es un pescado muy típico de toda la región pacífica colombiana, es parte de la cena principal y de la alimentación principal de la mayoría de las comunidades. Vamos a ver un poco sobre el buen trato del pescado, cómo guardarlo, cómo cortarlo y vamos a desarrollar una pequeña receta a base de esto. Entonces vamos a interactuar un poco con el pez, vamos a ver las diferentes formas de filetearlo y qué podemos hacer con que con cada parte del pescado y asimismo avanzaremos a realizar nuestro pescadito acevichadito con una salsita muy sencilla de limón de la zona y con pocos ingredientes vamos a lograr algo bien interesante. Entonces vamos a la obra, nos ponemos nuestro berrugate ya previamente descamado, para eso es importante tener buenas herramientas, un descamador, este es un descamador muy sencillo, el cual nos sirve mucho para poder desescamar rápido, con eficiencia, sin dañar nuestro producto. Tenemos un deshuesador, importante tener un deshuesador, tiene firmeza, delgado, con punta piluda, una pequeña ayuda que sería una pequeña hacha o un cuchillo pesado, un yodeva puede ser, ya depende. Tenemos un cuchillo especial para cortes de sashimi y tenemos un guioto que es un chef knife especial para tener cortes mucho más ordenados en forma ascendente. Unas tijeras, importante tener tijeras y un buen repasador para ir limpiando a medida que vamos trabajando. Entonces vamos a revisar nuestro pescado que ya está previamente descamado, esto lo retiramos. Y tenemos un recipiente donde vamos a ir utilizando nuestro producto. Entonces vamos a comenzar con un deshuesador, rectificamos el hilo. Comenzamos por las aletas. Las aletas nos pueden servir para diferentes preparaciones, como tales, fritas, pueden ser recuperadas al horno, pueden ser incluso en parrilla, descamadas, tienen un porcentaje importante de carne el cual se puede recuperar. Entonces aquí nos ayudamos con las tijeras y sacamos nuestro, nuestra primera aleta. Hacemos lo mismo por este lado. Salimos por el lado de la cabeza, siempre dando vuelta al pescado para que uno esté más cómodo, utilizando las herramientas específicas para cada trabajo. Es importante tener las herramientas esenciales para poder disminuir nuestro tiempo de trabajo en él, otra de nuestras. Vamos a salir a cortar la cabeza, vamos a buscar una parte de la vértebra y descabezamos así para retirar la mayor cantidad. La cabeza, nuestra cabeza, tenemos nuestras dos aletas, nuestra cabeza. Y vamos a hacer nuestro pilete. Vamos con un cuchillo haciendo un lineamiento con la punta. Siempre intentando ir resbalando por los huesos. Resbalar el cuchillo sintiendo los huesos para evitar dejar la menor cantidad posible de producto útil en los huesos. Entonces siempre haciendo movimientos finos, largos, pronunciados para nosotros poder aprovechar lo mejor del pescado. Entonces vamos haciéndole, vamos con paciencia, vamos sacando nuestro filete. El cual nos vamos a apoyar con un cuchillo más grueso, cortamos por la parte del espinazo y sacamos nuestro primer filete. Es impecable, si quieren verlo, lo pongo acá. Entonces, vamos a trabajar en uno solo, vamos a repasar el pescado aquí, vamos a pasar nuestro repasador, eliminamos cualquier superficie. Estas vamos a tenerlas. Las aletas las podemos utilizar para fondo. A veces los fondos, que son caldos blancos, pueden ser oscuros también, utilizando la técnica del asador. Asando los huesos, dándoles un poquito de carbonizada. Ellos los ingresas a tu líquido y van a adquirir una textura y un color distinto, incluso sabores, aromas que nos van a ayudar a fortalecer cualquier tipo de preparación. Entonces vamos a reservar esto. Y nos vamos a concentrar en lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a retirar la parte baja, siguiendo la línea de la costilla. Tenemos nuestro plato que vamos a usar. Y vamos a retirar la piel. Importante tener en cuenta nuestro pedazo de filete, está en perfecto, en buena textura, está firme. Entonces, vamos a retirar las barbas. Las barbas son muy sabrosas, las podemos utilizar en otro tipo de producto. Este es el músculo que hace que las espinas de las aletas dorsales puedan levantarse. Entonces, nosotros vamos a hacer cortes más bien en contra de las vetas. Entonces, vamos a comenzar haciendo cortes largos y delgados. Así vamos a certificar que nuestro pescado va a salir blando al comerse. Con un corte perfecto, fino. Lo más importante siempre es trabajar con el cuchillo bien afilado. Lo más importante es trabajar con el cuchillo bien afilado. Listo. Después de que tenemos nuestros cortes, vamos a realizar entonces unos pequeños rollos. donde vamos a dejar la parte más delgada. Vamos a tratar de hacer unas pequeñas flores. Listo. Las flores que se puedan parar. Vuelvo y repito. Vamos a acercar la cámara para que lo puedan ver. Entonces, enrollamos siempre manteniendo una forma cónica y asentamos un poco para lograr hacer unas pequeñas flores. Volvemos. Volvemos. Enrollamos. Y hacemos unas figuras. Enrollamos. Esto nos va a dar para que siempre tenemos que pensar en que tenemos que tener el bocado específico para la boca, para cada persona. Que nos quepa en boca, que no se vuelva tan grande el producto para comer. Nosotros hicimos una preparación previa de un yosu que se hizo a base de un limón muy típico de nuestra región que es el limón rugoso o limonchelo, en algunas formas se asimila el sabor o es un limón con una intensidad baja en ácidos y es más bien un poco dulzón en su taste, en su final en boca. Nosotros vamos a terminar nuestro plato con esto. Entonces, este se le echó un poco acá. Utilizamos salsa soya. Es una salsa que producen aquí en Palmira. Es muy sabrosa en nuestra región del valle. Le puse un poco de jengibre y utilicé un poco de azúcar y de vinagre de arroz. Entonces, nosotros de base vamos a utilizar esto. Vamos a agregar una pequeña base en nuestro plato. Bien abundante para que el pescado pueda samburir allí. Y vamos acomodando nuestro pescadito. Bien bonito. Intentando que las figuras se sostengan entre ellas. Listo. Vamos a agregar... Vamos a darle un poco de originalidad a nuestro plato con un poco de este limón que es muy sabroso poniéndoselo directo en cada bocado. Tiene unos pistilos, mejor dicho, tienen una textura dentro de la fruta muy firme que nos va a resultar fácil de utilizar para que se soporten ahí encima del pescado. Vamos a terminarlo con un poco de ají amarillo. Vamos a hacer unos cortes finos. Vamos a ponerle acá uno de los bocados que vamos a utilizar. Este es un plato muy sencillo que se puede utilizar para compartir o para servirle e impresionar con el pescado que conseguimos a diario. Siempre revisando nuestro, nuestra, la cena. Y vamos a terminar con un poco de nori, de, perdón, de gari, que es jengibre encurtido. Y, por último, vamos a agregar limón en polvo negro. Entonces, vamos a entregar aquí para que lo puedan ver un poco. Se ve bien, ¿no? Nosotros queremos siempre resaltar el producto como tal, manteniendo siempre el estándar de calidad, intentando fortalecer la cadena de pesca, siempre intentando llevar el producto a otro nivel para que se den cuenta que sí se puede trabajar con diferentes especies. Entonces, esta especie que utilizamos es una especie que la hemos ido vinculando poco a poco ya que tenemos bastante de esta especie que se llama berrugate. La hemos llevado a diferentes restaurantes de la ciudad. Los mejores restaurantes de la ciudad y de Bogotá y del país los utilizan. Como por dar un ejemplo, el restaurante Chato y el restaurante, la chef Leonor, el restaurante Leo. Son una de las tantas, como otros amigos, pues, que tenemos que nos acompañan hace muchos años en esta labor de entregar el producto, que son responsables con sus productos al momento de servirlos y que conocen la trayectoria y lo importante que es esta cadena. Nosotros siempre hemos sido fiel creyentes de inculcarle a nuestro pescador la importancia del buen trato del producto, ya que es la principal estrategia para que toda esta cadena funcione. El eslabón no se puede perder que es el más importante de ser pescador. El hacerles reconocer, en poderles hacer entender que lo que hacen es muy importante, que todo esto debe ser resaltado y llevado a las mejores mesas de los mejores restaurantes del país. Enseñarle y educar a todo el personal de restaurantes que nos apoyan es importantísimo para que ellos conozcan lo que los pescadores hacen. Nosotros somos un pequeño interventor en la mitad de la cadena donde hacemos un chequeo de calidad y logramos darle un poco más a este pescador. El pescando pacífico siempre ha querido fortalecer las diferentes comunidades y lo hemos hecho en diferentes partes como en el Chocó, lo hemos hecho en diferentes partes como en Buenaventura, en lugares cercanos a Buenaventura y hemos logrado identificar especies que no eran comunes en las mesas y las hemos ido involucrando. Gracias también al conocimiento de estos pescadores y al querernos abrir el espacio para poder nosotros encontrar. Yo invito a todos ustedes a que sea parte de esta cadena, tratando de comprar local, tratando de llegar a las galerías, a preguntar bien qué producto les están dando, a dejar de consumir en lugares donde no saben la procedencia del producto, no nos confiemos de las etiquetas, preguntemos siempre que vamos a un restaurante, tengamos conocimiento de lo que nos están dando porque es el principal objetivo de todo esto, conocer y reconocer a los que están detrás de todo esto. Yo agradezco mucho la invitación, es la segunda vez que participo en este festival, gracias a los que se contactaron conmigo por darnos el espacio y poderles mostrar lo que es nuestro mundo de la pesca artesanal. Que viva la pesca responsable y que logremos de un mundo mejor para todos en equidad.